¡Ya estamos de vuelta! Y volvemos a su show, Proyecto Criollo, con nuestro invitado, Gerardo Solís. Bienvenido. Gracias, gracias. Como hicimos con el hombre del tanquecito de gas, siempre hay seguridad ante todo, ¿no? Así que vamos a... ¿Qué puede pasar aquí con usted, con Gerardo? A ver, Gerardo Solís, candidato... Yo no manejaría moto con ese casco. ¿Por qué no? ¿Usted es un experto? Ese no es un casco de moto. No, es un casco de bicicleta. Es de triciclo. Es el hijo de uno de los... Es un casco como de guerra. ¿De guerra? Pero así no son los de las Harley Davidson. No, no. Usted no está en guerra. El que he estado usando últimamente es uno que es completo. Pero usted debería salir en esas manifestaciones con un casco de estos porque usted está en guerra. Usted declaró guerra aquí. Estamos en guerra. ¿De verdad? Esto es una guerra contra la dictadura civilistoide de Ricardo Martinelli. Y de la mimito reelección del gobierno. Safety first. Gerardo Solís, candidato independiente a la presidencia de la república hasta ayer, que renunció. Y desde hace algunos días, candidato a vicepresidente de la república en la nómina encabezada por Juan Carlos Navarro del PRD. Abogado. Secretario primer asistente del procurador. Asesor legal de la zona libre de Colón. Abogado de Solís, Gendara Delgado y Guevara. Asesor presidencial. Director ejecutivo del Fondo de Emergencia Social. Ministro del Ministerio de Vivienda. Ministro ad... Ministro ad Interim del Meduca. Esto me va a cansar, oye. Se va a llevar toda la entrevista. Fiscal general electoral. Hiciste la tarea. Magistrado del Tribunal Electoral. Te metiste en Google. Oficial voluntario cuerpo bombero de Panamá. ¡Dale la vida! Presidente del Colegio Nacional de Abogados. Director de Financias del Colegio Nacional de Abogados. ¿Qué cargo a usted le falta, oye? Le falta ser... Le falta ser el director de archivos nacionales. Es lo último que le falta. El cargo que yo quisiera... Es el cargo de Director Nacional de Asuntos Sin Importancia de la Presidencia de la República. Para esa gente buena, ¿eh? Ah, exactamente. Ahí voy a contratar a mimito para ese cargo. Usted es muy rofión, ¿eh? Jo. ¿Para cuántos gobiernos usted ha trabajado? Yo trabajo para el pueblo panameño. Está bien en la politiquería y la cosa. Como que están aplaudiendo. No, vamos a quitar. Viste, ya te quitaste el caco. Ya no estás a la defensiva. Estás relajado. Ya rompimos el hielo. Ya viene con ese tema de la politiquería y la cosa. ¿Nunca se le ha señalado por alguna irregularidad en algunos de sus años que trabajó en el servicio público? Mira, yo fui Director del Fondo de Emergencia Social y manejé el presupuesto más importante del Estado en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Salvo el Ministerio de Educación que tenía todos los proyectos de mejoras a las escuelas y el Ministro Luis Blanco que tenía el MOB. Aparte de eso, era como una especie de Santa Claus. ¿Por qué? Porque podía hacer todo el tipo de obra que yo quisiera en todas las comunidades y no hice ninguna que a mí me diera la gana. Hice la que las comunidades pedían. Y el manejé ese presupuesto y no hubo un escándalo de corrupción en la adjudicación de un contrato. No hubo un escándalo de corrupción en el pagar un cheque, porque tú sabes que esa es otra de las formas de sacar coimas. Hace una licitación transparente, pero a la hora de pagar, no paga, aguanta el cheque y la gente desespera ahorcada por los bancos. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque esa es la manera como lo hacen los corruptos. En mi administración eso no pasó. No hubo un escándalo de una obra que no se hiciera y no hubo un escándalo de una obra que se hiciera mal. ¿Ese en qué gobierno fue? En el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, gobierno PRD. Ernesto Pérez Valladares es su padrino, ¿verdad? Ese es mi papá político, no lo niego. ¿Lo acepta? Lo acepto, lo digo, esa es la paternidad política que tengo yo, viene de ahí. Y o sea, usted es un ternerito, ¿por? No, no. Usted es un ternerito ahí en eso. Él fue el que logró la alianza entonces con Navarro. Ojalá él se hubiera expresado positivamente. Si lo hizo, no lo sé. Pero pienso que si él lo hizo, fue reflejo de lo que pidieron muchas personas dentro del PRD, de bases del directorio y del CEN. Y a la vez era un reflejo de lo que me pedían a mí los ciudadanos independientes que me estuvieron firmando las listas justo al final del periodo en el que estábamos recogiendo las firmas. Y ahora que lo invitaron a esta fiesta, ¿cómo le va con los dinosaurios? Muy bien. ¿De maravilla? Muy bien. ¿Se identifica con la gente anciana? No tenemos ningún problema porque siempre tenemos... Todas las culturas tienen una ley sagrada. ¿La supervivencia? No. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso significa respeta a los mayores. A los dinosaurios en este caso. A los viejitos. Ellos saben mucho. ¿Usted de verdad es independiente? Full. Totalmente, 100%. Lo fui, lo soy y lo seré. Estoy en una alianza, en una unidad. Y Juan Carlos Navarro y el PRD, de una manera incluyente, han tomado en cuenta a los independientes. Yo soy un espejo de la sociedad. Lo que yo he estado transmitiendo y diciendo es lo que la gente me dice en la calle, la gente de a pie. Así que nos han tomado en cuenta, es una distinción no para mí, es una distinción para la gente independiente, para que se sumen al mejor equipo. ¿Usted de verdad entonces cree que la gente piensa o cree que usted es independiente? Yo soy independiente. La mente de un independiente no la controla nadie. ¿Pero la gente creerá realmente que usted es independiente? Yo soy independiente, yo pienso que sí. Sí, pero usted me lo está diciendo. Yo hablo de la gente. Bueno, yo creo que sí. Habrá quien diga que no y yo no tengo por qué poner en duda lo que una persona en particular crea, pero no es lo que una persona crea lo que va a hacer que yo haga o deje de hacer. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer representando mi conciencia. Y la conciencia de un independiente y de un millón de independientes que hay en Panamá no la controla nadie. Yo particularmente hice una selección en la oposición, soy independiente de oposición. Hice mi selección, elegí en la oposición la solución para la oposición, que es una alianza independiente y PRD. Y lo hice porque soy un espejo de lo que la gente me decía en la calle. No hubiera hecho lo contrario. Si me hubieran dicho lo contrario, hubiera hecho otra cosa. Pero eso era lo que me estaban diciendo. Ahora, usted dice que usted eligió, o sea que también tuvo ofertas del otro lado de la oposición, ¿no? Por ética política y moral propia. ¿Usted cree que existe la ética política? Para mí sí. Para mí sí, yo creo que nosotros los independientes tenemos que traer a la política una cultura diferente. Esa es la cruzada que usted defendió como independiente. Así es. ¿Cómo usted le vende a la gente que es la misma cruzada, pero ahora con el PRD? Ahora es la cruzada del PRD. ¿Cómo usted le vende eso a la gente? Es al revés. No se trata de que yo venda algo. Es lo que a mí me decía la gente. En este andar por el territorio, por recorrer la casa grande, la gente me decía a mí, tenemos que hacer una alianza de la oposición. Quiero que veamos un clip. ¡Ricardo Martinelli! ¡Ricardo Martinelli! ¡La suma de todos tus miedos están aquí hoy! ¡Oyeme bien, Martinelli! ¡Tu peor pesadilla está comenzando! ¡Usted da miedo! ¿No viste el pouter que me hicieron de Freddy Krueger? ¿Viste? Ya te pusiste a la defensiva. ¿Te pusiste a la defensiva otra vez? ¡No, es que usted da miedo! Eso no es contigo. Eso que... Tú eres un tipo decente. Eso no es contigo. Bala de plata. Bala de plata. ¿Usted estuvo poseído en ese discurso? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo preparó? Cuénteme. Eso fue una simbiosis. Había un vaso conductor de energía entre los que escuchaban. ¿Estás hablándome como abogado? No. Química. Laboratorista. Ajá. También fue químico, pero se vea, me revisa la tarjeta. ¡Qué bárbaro!